Música 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 Que yo agregue y dice ella Mentira de ella ¿Puedo explicar que es lo que esta pasando con ella? Es que ella tiene una una loquera de ella que se le meten una loquera ¿Cómo que se dice esto? ¿Cómo que se dice? Ayúdame Ella tiene problemas psicológicos Exactamente Tú sabes que hay canciones que dicen que diablo que yo mato a quien, que yo quien, que yo cuando yo mato a quien y ella lo coge para ella ¿O que tu canta las canciones? Yo me meto y baño a cantar y ella estaba allá le molesta todo cuando yo canto me voy para allá para mi casa hoy bajé para mi casa porque me dijo que me fuera agarre un bulto de ella lo cogí bajé, bajé a mi casa me puse a desayunarme en un sitio que me lo regalaron el desayuno por un, por amistades mejor que familiares donde quiera que se meta viejo porque familia no es familia familias se pueden podrir para mi ¿Y por qué ella dice que tú le vas a dedicar con una ropa al hermano? La ropa mía, ese pantalón, el hermano mío me lo dejó todo y ella encontró tres porque dije que eran de ella Ella vino preocupada hoy que su tratamiento que no se preocupe por mi que yo estoy bien yo estoy bien yo voy para mi casa cuando me salga de aquí yo voy para mi casa voy a mandar a buscar mi ropa que quedó y que se olvide que tiene y que me voy a quitar el apellido de ella